La conciencia es el arte de estar despierto. Lo primero que has de comprender es que estás dormida, dormido, completamente dormida. Un día tras otro estás soñando. A veces sueñas con los ojos abiertos y otras con los ojos cerrados, pero estás soñando. Tú misma, tú mismo, formas parte de ese sueño. Aún no eres una realidad. Esta es una cuestión con la que han estado de acuerdo todos los budas, los cristos, avatares de la historia. Y es que estamos dormidos y que es el momento de despertar. Para despertar es necesario salir de lo habitual, de los automatismos, buscar un silencio, una escucha interna, pues es en el silencio en el que uno despierta y la mente ruidosa en donde uno permanece dormido. Y el silencio no es algo que venga de fuera, sino que surge de ti, de tu interior. Vivimos sin pensar en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo que hacemos, lo hacemos de manera automática y no necesitamos ninguna atención para hacerlo. Somos como robots viviendo de manera automática. Sin embargo, eso nos hace perdernos lo que está ocurriendo en realidad. Hay un hecho significativo que ha sido ya estudiado por la ciencia. Cuando en un entorno natural algo sucede, todo el entorno se conmueve. Si un ciervo es matado por un cazador, todo el bosque reacciona. Las ardillas, los conejos, los pájaros, los árboles, las briznas de hierba... Todo reacciona de una manera sutil a este suceso, excepto el ser humano. Creemos que somos la especie más inteligente, pero estamos profundamente dormidos. Y sólo cuando despertamos es cuando la vida existe. Estás viva, estás vivo, en la medida en que estás despierta, despierto. Y es la conciencia, la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, no vives porque tu corazón lata o porque respires. Podría hacerle una máquina por ti. Estás vivo, viva, porque eres consciente. Has dado luz a tu vida. La conciencia es el pilar básico del yoga. El único modo de practicar yoga es siendo consciente. Podrías realizar innumerables saludos al sol, que si tu mente está en otra parte no estás practicando yoga. Y podrías estar en la absoluta inmóvil o en tu trabajo, o comiéndote un pastel. Que si estás aquí y ahora, consciente, estarás practicando yoga. ¿Dónde apoyar la conciencia cuando practicamos yoga, cuando queremos practicar? La conciencia en el cuerpo es tu presencia pura. Es lo único de ti que ya, de forma natural, está en el aquí y el ahora. Por eso, puedes ser consciente a través del cuerpo. El otro apoyo es la conciencia en la mente. Observa el flujo de pensamientos. Esas voces con las que te identificas, cómo cambian. Míralas como testigo. Está la conciencia en tu respiración. Como un hilo que ilvana todo lo que eres. Como su ritmo, su profundidad, te permiten transformarte, cambiar. Y está la conciencia suprema. La conexión con el todo. La conciencia es el arte de darte cuenta, de despertarte a este momento presente. Despierta todo lo que suceda, mirando desde la inocencia, desde la curiosidad, evitando cualquier juicio de valor. Por eso empezamos en la conciencia, en este nuevo módulo. Vamos a despertar nuestra conciencia, a prestar atención a todo lo que suceda en nosotros y en lo que nos rodea. Es abrir la mirada interior al momento presente, a las experiencias y percepciones, para darnos cuenta de todo aquello que sucede en nosotros, fuera de nosotros. Así, todas las prácticas están enfocadas a despertar la conciencia, a dar luz donde antes había oscuridad. De una manera sencilla, puedes empezar con tus prácticas, por ejemplo, de Hatha Yoga en la conciencia en el cuerpo, que es el aquí y el ahora. Cuando sientas que dominas la postura, que observas tu cuerpo, que lo vivencias, que estás presente, entra en tu respiración. También puedes hacerlo en el pranayama. Observa cómo la respiración se vuelve sutil, cómo cambia, qué efectos tiene. Luego podrás ir hacia el pensamiento, la mente. Cada postura de yoga te va a transmitir algo, va a despertar tu mente, va a dar una cualidad determinada hacia tu mente. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿O qué sucede en tu mente? ¿Cuando hay un diálogo interno? ¿Un monólogo interno? ¿Cuando no? Ve explorando eso. Luego empezarás a percibir la sutileza en la postura, la vibración, esa energía, cómo se mueve, cómo está funcionando dentro de ti. Y por último, podrás conectarte a la divinidad, la conciencia en lo divino. A través de la práctica de yoga, de las posturas, de la meditación, del pranayama, conectarás con lo divino. Ahí está la conciencia suprema.